Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a un nuevo video. Y en esta cuarentena que venimos viviendo juntos, después de contar la recomendada historia de los hermanos Romero y de actualizarnos en un resumen con las mejores noticias, en el día de hoy a pedido de muchos hinchas, vamos a contar la historia del jefecito Javier Mascherano, otro enorme jugador que se suma a nuestra lista de reproducción con muchas historias más que te invito a ver terminado este video. Y como siempre les agradezco mucho a todos los que comentan, pidiendo a su jugador, su equipo favorito y a todos los que se suscribieron en estos últimos días a esta gran comunidad que está a menos de 4.000 personas de llegar a los 590.000 suscriptores. Y de agradecimientos, antes de arrancar, quiero invitarte a descargar OneFootball, la gran aplicación 100% gratuita líder en el fútbol que te mantendrá informado todo el tiempo con las últimas novedades sobre tu club favorito. Por ejemplo, estudiantes de La Plata, para que en esta cuarentena estés informado con los últimos datos del pincha, junto con las mejores noticias y estadísticas de tus jugadores favoritos. Una aplicación que siempre les recomendamos, y el link te lo dejo en la descripción. Y ahora sí, con todo ya dicho, mi nombre es Joaco, y vamos ahora con esta gran historia de hoy. Javier Alejandro Mascherano nació el 8 de junio de 1984, en San Lorenzo, un pueblo de Santa Fe. Curiosamente el jefecito, como lo apodaron por su personalidad y su poder de mando en la cancha, de una familia muy futbolera, comenzó a jugar a los 4 años con su hermano mayor, que lo hizo hincha de River y sus amigos. Empezando como delantero palomero, por su diferencia de años. Sin embargo, ya en una escuelita por consejo de su papá, que veía a muchos chicos ya jugando arriba, terminaría bajándolo de 5. La posición en la que llamaría la atención en el potrero y en los torneos, pero no como todos por su habilidad, sino por su personalidad y seriedad en la cancha, que sorprendieron a Solari, un importante exjugador, que en su rol como geador de su club Cesarini, decidió llevárselo a Rosario, la gran ciudad a 30 kilómetros de su hogar. Y a pesar que no era mucha la distancia, sin mucho dinero para pagar los viajes ida y vuelta, a sus 14 años, Javier le pidió al club quedarse a vivir en la pensión, para no hacer gastar a sus padres. Una decisión madura que sorprendió a los entrenadores, y a Hugo Tocalli, un seleccionador de juveniles de Argentina, que no necesitó muchos partidos, para darse cuenta de su inteligencia, y convocarlo para la Sub-15. El lugar donde Mache se ganaría a los pocos partidos, la capitanía, el reconocimiento del país, y el interés de River, que no dudó en ficharlo, ganándole de antemano al Ajax, el club holandés, que al verlo en el Mundial Sub-17, con su participación clave para llegar al cuarto puesto, había quedado encantado con el 5. Sin embargo, no pudo cumplir su deseo, y el jefecito, se sumaba a las inferiores de River, en donde no duraría mucho, por sus grandes actuaciones con Argentina, siendo ya dueño y capitán de la Sub-20, en un equipo, que se consagraría campeón del sudamericano del 2003, despertando con esto, los elogios de los periodistas, y de los hinchas, por todo su sacrificio y amor a la camiseta. Una ovación, que logró, que un 16 de julio del 2003, al mes de cumplir 19 años, Marcelo Bielsa, lo haga debutar en la selección mayor, un hecho insólito, ya que todavía Javier, no había ni debutado en la primera de River, y por todo el compromiso y exigencia, del joven de 19 años con la celeste y blanca, después de 25 partidos con la selección, al mes de su debut con Argentina, le llegaría, ahora sí, su esperado debut en River, acompañado, con la titularidad indiscutida. Y sí, a pesar de su corta edad, Masche con todo su recorrido por la selección, parecía ya un jugador veterano, digno para los técnicos, de ser considerado como el 5 referente del equipo, logrando jugar más de 70 partidos en menos de 2 años, en los que con su sacrificio e inteligencia, sería fundamental para conseguir el clausura 2004, en el año, donde también se consagraría campeón de los Juegos Olímpicos, siendo titular en todos los partidos, y el año en el que además, convirtió su primer gol como profesional, ante Centro Deportivo Olmedo, por Copa Libertadores. Y aunque no tuvo mucho éxito en los torneos internacionales, Masche se hizo querer por toda la hinchada, que se sentía representada por su entrega en cada jugada. Y esta personalidad tan aguerrida, por la que ganó la distinción como el segundo mejor jugador de Sudamérica, le interesaría mucho al Real Madrid, que estuvo muy cerca de ficharlo. Pero finalmente, no llegaron a un acuerdo, y el Corinthians de Brasil, aprovechó para incorporarlo a mediados del 2005, pagando más de 15 millones de dólares, por este prometedor mediocampista, que sería ovacionado del Monumental, a pesar de haber jugado solo dos temporadas. Y al retirarse del club, Masche, agradecido y emocionado, prometió volver para retirarse en el club. Y así es como en agosto del 2005, a sus 21 años, partía a Brasil, convencido por la propuesta de la dirigencia de un proyecto ganador, y de una gran oferta económica. Y el Corinthians, que hace unos meses había incorporado a Tevez, por casi 20 millones de dólares, estaba armando un super plantel, donde Masche, era uno de los ejes del proyecto. Sin embargo, el jefecito a los pocos partidos de llegar, sufrió una lesión en su pie, que lo tuvo alejado por casi 8 meses. Uno de los momentos más tristes de su carrera, que igual, le sirvió para descansar de tanta acumulación ininterrumpida de partidos en selección y clubes. Casi 130 encuentros jugados, a sus solo 21 años. Y al recuperarse, pudo disputar las últimas fechas para conseguir el campeonato brasilero. Sin embargo, cuando todo parecía mejorar para Masche, hubo un cambio de técnico, llegando Leao, un DT que sin mucha química con los argentinos, dejó totalmente relegados a Javier y al Apache, que sin sentirse cómodos, optaron por buscar una salida. Pero, en medio del malestar, a ambos le llegó su primer mundial, el de Alemania 2006. Una copa en la que Mascherano a sus 22 años, le escaparía a cualquier presión, y con toda su enorme entrega, sería titular en los 5 partidos que jugó Argentina, hasta caer ante Alemania en cuartos de final. Y de regreso a Brasil, aparecería el Weaham, que le abría a Javier y Tevez las puertas de Europa, pagando una extraña suma por los dos, de entre 75 y 115 millones de dólares. Un monto que abrió una investigación por corrupción. Aún así, en medio de este problema, Mascherano sería muy tenido en cuenta por el técnico, a pesar de sus intensos entrenamientos, por lo que volvería a pedir salir del club, a los pocos meses de llegar. Un momento que aprovecharía el Liverpool, que lo venía siguiendo desde su gran mundial, y lo ficharía a préstamo por un año, a comienzos del 2007. Por pedido de Rafa Benítez, el técnico que le devolvió la titularidad y la confianza. Y Mascher empezaba a marcar la cancha en Inglaterra, con firmes actuaciones y un rendimiento considerable, que ayudó a que el equipo llegue a la final de Champions, en la que lamentablemente, caerían derrotados 2 a 1 ante el Milan. Aún así, muy conformes con el 5, para el 2008, el Liverpool lo compraría por 35 millones de dólares. Mientras que en Argentina, con la llegada de Maradona como DT, Mascher, de solo 24 años, se ganaría después de los elogios del Diego, la cinta de Capitán, por su voz de mando, y su amor por la camiseta. El mismo año, donde tras dos finales perdidas de Copa América, en 2004 y 2007, se pudo sacar la espina, y nuevamente como titular, pudo repetir la medalla de oro, en los Juegos Olímpicos del 2008. Y con este respaldo, y el de sus más de 230 partidos encima, el jefecito, sería convocado para su segundo mundial, en el que nuevamente, fue capitán y referente de un plantel, que otra vez se quedaba con las manos vacías ante Alemania. Aún así, Mascher volvió a ser de los más destacados de la selección. Y a pesar de caer 4 a 0 en cuartos, el hincha argentino lo reconocía como uno de los mejores, por no dar ninguna pelota por perdida. Y todo este rendimiento, lo llevó al Barcelona a pagar más de 30 millones de dólares, por el motor de Argentina y de Liverpool. Un enorme salto para Mascher, al mejor club del momento. Y aunque llegaba de suplente de Busquets, rápidamente por influencia de Guardiola, acabaría jugando como defensor central, para terminar, reemplazando a un histórico como Puyol. Un cambio que lo hizo a Mascher mucho más importante para el equipo, salvándolo en infinidad de veces, ayudando a conquistar la Champions del 2011-2012. Y Guardiola ya estaba rendido a los pies de su fichaje, con toda su entrega e inteligencia en cada partido. Pero, a pesar de este gran momento, Mascher no tenía la misma suerte con Argentina. Porque a pesar que seguía siendo indiscutido, el equipo no haría una buena Copa América 2011, y quedarían afuera en cuartos de final. Pero, después de una nueva decepción, el barco argentino sería comandado ahora por Alejandro Sabela, que le cambió la cara a la selección, armando un equipo que arrasaría en las eliminatorias, ganando la clasificación al Mundial 2014. Un renovado plantel, donde Mascher defendía a muerte el mediocampo, siendo para muchos, el mejor jugador de Brasil 2014. Un Mundial, en el que Argentina con el correr de los partidos, fue ganándose el puesto como candidato a ganar la Copa. Mientras que el jefecito, se llenaba de elogios, por sus huevos de oro. Titulado, como el alma de una selección, que volvía a una semifinal, después de 24 años. Llegando a un partido muy cerrado y duro, en el que Mascher dejaría la vida, por cortarle el tiro a Robben, a segundos de que reviente el arco. Ayudando, a forzar un empate que terminó en unos penales, en los que dejaría, a la vista del mundo, su rol en el equipo. Motivando a Romero, con la famosa frase, hoy te convertís en héroe. Una predicción que se haría realidad, y con las tapadas del arquero, Argentina pasaba a una final, que lamentablemente, terminaría en tristeza, y Alemania se consagraría campeón. Igual, para la mayoría de los hinchas, Mascher por todo el Mundial que hizo, era reconocido ya como un campeón. Sin embargo, ese reconocimiento de a poco se fue apagando, producto de dos finales perdidas de Copa América, ante Chile por penales. Tres subcampeonatos, en tres años, que hicieron cambiar la opinión, de gran parte de la hinchada, que cuestionó, con su madurez al plantel, acusando, una falta de recambio, por el titulado, Club de los Amigos, manejado, por Messi, y Mascherano. Los supuestamente encargados, de llamar y rechazar, nuevos jugadores para la selección, creando, una situación muy tensa, en cada partido. Sin embargo, en Barcelona, la situación, era totalmente distinta, ya que a pesar de la salida de Guardiola, Javier, ya se había ganado su lugar como figura, y hasta como uno de los capitanes del equipo. Una fuerte presencia y entrega, que sería clave para la obtención, de numerosas ligas, Copas del Rey, y sobre todo, de la Champions del 2015, que le permitió clasificar, a un mundial de clubes, donde le tocaría vencer a su River, en el partido, que desencadenaría la bronca, de los hinchas millonarios, por la fealdad de Mascher, con la hinchada, aclarando, que no quería desconcentrarse, y tiempo después, por rechazar la propuesta de Donofrio, para sumarse al club. Dos problemas, por los que parecía apagarse su vuelta. Aún así, por aquel momento, la prioridad de Mascher, era hacer historia, en el Barcelona, el club, donde jugó más de 330 partidos, siendo uno de los futbolistas extranjeros, con más presencias en el club, hasta comienzos del 2018, meses después, de convertir su primer, y único gol, en el Barça, para pasar, al fútbol chino, a cambio, de 10 millones de euros. Un paso, que sorprendía a muchos, ya que se creía, que podía regresar a River. Sin embargo, desde el país asiático, Javier, sin su familia, intentó buscar, mantenerse en forma, para un último capítulo, con la selección. El Mundial, de Rusia 2018. Un Mundial, que clasificaron agónicamente, con grandes críticas, por el rendimiento del equipo, que desde las últimas fechas, era dirigido ahora, por Sampaoli. Un técnico, que perdió el respaldo, en los primeros partidos, tras un empate, ante Islandia, y una dura derrota, con Croacia. Donde se rumoreaba, según la prensa, que Mascherano, habría encabezado, una discusión, del plantel, con el DT. Un Mundial polémico, que terminó, con otra agónica, clasificación, ante Nigeria, a unos octavos, donde caerían, ante Francia. Para terminar, el sueño, y el ciclo, de Javier, en la selección, que decidió, renunciar después, de toda una vida, jugando con Argentina. Acumulando, casi 200 partidos, siendo el futbolista, con más presencias. Pero, marcado, por las 5 finales perdidas, sin un título, con la mayor. Y de su renuncia, Mascher, siguió en China, todo el 2018, y 2019. Hasta que a fin de año, a semanas de terminar su contrato, apareció, inesperadamente estudiantes, con un prometedor proyecto, que sumado a su deseo, de regresar a Argentina, para estar nuevamente, con su familia, y a la falta de interés, ahora de River, con un plantel cubierto, terminaría, aceptando a sus 35 años. Y así fue, como Mascher se mudó, en 2020 a la plata, para encabezar, el regreso de estudiantes, a los grandes objetivos. Igualmente, por varios problemas, en el equipo, sus primeros meses, no fueron del todo positivos. Marcado, por la eliminación, en primera ronda, de Copa Argentina, ante un club, de la cuarta categoría, y fallando, un penal clave. Aún así, el jefecito, se hizo fuerte, ante la derrota, intentando, en el tramo final, de su carrera, contagiar, a las nuevas generaciones, con esa entrega, y exigencia, que tanto lo caracterizó. Un emblema, que tiene más de 800 partidos, jugados, en su carrera, luchando, siempre, en los mejores clubes, de cada liga, por destacar, por ser campeón, y por llenarse de gloria. Y aunque Argentina, será su gran espina, para muchos, fue más importante, su ejemplo, su seriedad, su sacrificio, y sobre todo, su amor, por la camiseta, que será, sin duda, recordado, por siempre, hasta quizás, más que por un título. Y con esto, nosotros, terminamos esta gran historia de hoy, y lo que importa acá, como siempre, es vos. ¿Qué opinás? ¿Qué te pareció la carrera de Masche? ¿Qué es lo que más te gusta de él? ¿Y te gustaría, que se retire en River? Decime tu importante opinión, en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate, donde no podés faltar. Espero que te haya gustado este video, mi nombre es Joaco, y ahora, nos estaremos viendo, seguramente mañana, en un nuevo video. Gracias, por el apoyo, de todas las semanas, y ahora, sin más decir, nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y... ¡Chao!